Muy buen día 745 de la mañana en este momento ya estamos viendo que las temperaturas siguen aumentando un día muy soleado a través de nuestro valle eso sí la probabilidad de precipitación aún llegando a un 30% para el día de hoy podríamos ver algunas tormentas aisladas eso todo eso afectando nuestro monitor de sequía ya que estamos viendo condiciones bueno en este momento estable sobre lo que es el condado star y también el condado hidalgo pero vemos que se presentan condiciones secas sobre el condado cameron y también el condado huilas y todo eso estará cambiando un poco más estará actualizando nuestro monitor esas lluvias que esperamos a partir de la mitad de la semana como le mencioné hoy un 30% esperamos que esa probabilidad de precipitación esté presente a un 60% para mañana y pasado mañana mientras tanto las temperaturas máximas el día de hoy llegando a los 97 grados para la ciudad de Rio Grande City 95 en McAllen y 94 para la ciudad de Edinburgh hay que tomar en cuenta que aunque esas temperaturas se esperen como máximas en los 94 grados 97 grados a través de nuestro valle esa sensación térmica estará llegando aproximadamente a los 100 grados que significa eso que la humedad estará logrando que esas temperaturas realmente se sientan mucho más calurosas de lo que realmente son ahora esa probabilidad de precipitación como lo platicamos estará desarrollándose a lo largo del día de hoy por mayor parte estas lluvias serán dispersas y podría haber un poco de tormentas aisladas al seguirse moviendo esa precipitación a través de nuestro valle a partir del miércoles estamos viendo mucha más actividad como podemos observar aquí en nuestro pronóstico avanzado de nuestro modelo esperamos que esa probabilidad de lluvia esté aumentando a un 60% para el martes y el miércoles y todo eso es debido a una perturbación tropical que se encuentra en la bahía de Campeche como podemos observar este disturbio aún no es muy exacto a dónde se estará moviendo ya que no tiene un centro organizado que tampoco no logra que le demos un nombre debido a que aún es un sistema de tormentas desorganizado vientos calmados en este momento llegando a 6 millas por hora para la ciudad de McAllen 3 en la ciudad de Edinburgh y 5 para la ciudad de Westaco vientos también muy similares en la ciudad de Brownsville para aquellos que tienen planes de viajar en el estado de Texas o tienen familia mire que en este momento estamos viendo que las condiciones se presentarán un poco distintas para ellos hacia el norte y el centro de Texas toda esta actividad de lluvia y precipitación de vidas en estabilidad que aún se sigue desarrollando de hecho algunas porciones de Texas en este momento recibiendo un poco de granizo fuertes vientos y aguas ceros mientras tanto nosotros aquí en casita llegando a temperaturas máximas en los 93 grados recuerda que esa probabilidad de lluvias y tormentas solamente a un 30% para el día de hoy para aquellos que tienen planes en la zona costera esas lluvias dispersas estarán presentes un oleaje de 2 a 4 pies de altura y los siguientes 7 días familia llegando a los 93 grados para hoy bajamos a 88 para el martes y esperamos que esas condiciones calurosas aún sigan presentes para los siguientes días hasta aquí mi reporte les deseo un excelente lunes